Buenos días, y estamos efectivamente aquí en la base Las Palmas, porque la Fuerza Aérea del Perú ha implementado nuevas tecnologías y por eso nos están presentando un moderno polígono de tiro virtual con tecnología específicamente peruana, pero para más detalles estamos con el coronel John Bonifaz para que nos explique más a detalle en lo que consiste. Bueno, sí, se ha hecho una recreación de escenarios tipo selva, en este caso el BRAIN, donde el personal de fuerzas especiales entrena y se prepara para poder apoyar a las operaciones en las zonas de emergencia, ya sea contra delincuentes terroristas o también con escenarios urbanos, tenemos diferentes escenarios, tenemos escenarios de lo que es violencia urbana y acá se puede hacer todo el procedimiento de tiro. Y por eso es que también hace la simulación de que estuvieran en el punto específico donde ustedes realizan sus labores. Así es, en diferentes escenarios, ya sea guerra urbana, guerra en la selva, estamos viendo acá ataques a instalaciones militares, o en este caso a instalaciones que sean del Estado, entonces este entrenamiento es simulado y nuestras fuerzas especiales pueden, de acuerdo al tipo de amenaza que tenemos, podrían entrenar. Ahora, coronel, el uso de tecnologías ha sido primordial para las labores que realiza la Fuerza Aérea, también tienen la fabricación de los asientos, de las naves. Bueno, no, nosotros hacemos no fabricación sino mantenimiento de asientos, mantenimiento periódico de asientos de inyección, hacemos también mantenimiento de equipos soptrónicos para visión nocturna, todo lo que tiene que ver con el combate en la actualidad, ya sea en todo tiempo, en todo clima, en el día y en la noche. Ahora, todo este trabajo que ustedes realizan, las personas lo van a poder ver, ¿en qué fechas específicas y en qué lugar? Bueno, todo este trabajo, la Fuerza Aérea, no solamente el servicio de material de guerra, sino también el resto de servicios técnicos, servicios de mantenimiento, servicios de electrónica, van a poder apreciar el público en general los días 30 y 31 de este mes, en la Feria Internacional CIDDEF, que sus versiones se dan en el Cuartel General del Ejército en San Borja, y pueden acceder ya sea para los ingresos o también a la página virtual buscando CIDDEF en Internet. Muchas gracias, Coronel. Entonces, con esta información y la invitación al público para este 30 y 31 de este mes, poder acudir justamente al cuartel y ver todo este trabajo que realiza la Fuerza Aérea. Con esta información nosotros regresamos a estudios. ¡Gracias!